Música 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 Hi there everyone! Or how are you? Hi and now we're going to have our next episode 2, that's why I said A mi anterior episode ... Vamos a Capóndagón y un montón de armaduras. A él perdimos un paredes al profesor. Le damos a Hogwarts. Y nos hemos unido a la casa de... ...un teoría de Ravenclaw, no sé si... ...no sé si lo pone por algún lado. A ver, el sombrero nos dijo a la casa y a mí me parece bien. Me parece bien, así que... Pues no hay problema. Voy a ver a que nos separe el OBS de nada. Va a decir, sigue grabando. A ver, perdón, que no me había bajado el micrófono. A ver, encuentra la sala con vos. A ver, vamos arriba. A ver, a hablar. Un momento. Mira esto. Pero vos, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Han tirado una bomba afetida. Pero el que gamberro, ¿no? No es la reacción que me esperaba. Pero bueno... ¿Qué esperabas que sucediera? Hombre. Quería alegrar un poco el ambiente. Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase. Por cierto, soy Everett. Al lado de esta panda, tú pareces mantener la calma. Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí. Sí, 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 sí. Pues... La verdad que no estoy nerviosa. Tengo ganas de empezar a mi primer día, ¿eh? Me alegro de estar aquí. Y de empezar las clases. Tengo ganas ya de aprender magia. Me alegro de oírlo. No te preocupes. La mayoría de los profesores son estrictos, pero justos. A ver, no todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba afetida. Y aquí estoy. Simple. Espera, ¿cómo que la mayoría de los profesores...? Eso digo yo. Pues sí. Pero creo que es mejor que lo juzgues tú. Yo suelo llevarlos al límite. Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba afetida. ¡Nos vemos! Igualmente, Everett. Venga, vete, vete, niño. Que si no, vamos. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Cuánta gente! Vale, primero vayamos a este que nos pide más cerca. Hola, hola, hola. La verdad que sí, ¿eh? No se ve mucho durante el día. Bueno, salvo por estrellas como Sirio, Kanopo, Vega y Arturo. Soy Amit. Te doy la bienvenida a Ravenclaw. No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón. No puedo decir que lo recomiende, francamente. Es un placer, Amit. Te gusta la astronomía, ¿no? Oh, sí. Podemos aprender tanto de las estrellas. Además, me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre. Me levantan el ánimo. Te encantará astronomía. La profesora Sa sabe mogollón de cosas. Oh. La verdad que me gustan las estrellas, no las voy a negar. Me gustan. Espero tener astronomía en mi plan de estudios. Parece interesante. Pues tengo buenas noticias. Vas a dar clase de astronomía seguro. Es obligatoria para los de quinto. La torre te dejará con la boca abierta. Además, un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas. Bueno, pues ya nos veremos en clase. Sí. Ah, y hablando de clases. Será mejor que vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino nuevo, ¿eh? ¡Nos vemos! Esto es como el olor a nuevo, ¿no? Que es el que atrae. Pero ya sea algo nuevo, algo nuevo. Es una raqueta nueva, un libro nuevo. A veces hay gente que le gusta eso. Oh. Una buena manzana. Hablemos con ella. Quiero que esté en el lugar perfecto. Un sitio donde esté contento. Pero no puedo encontrarlo. Por todos los gobstones dorados. Quiero que le vaya bien. ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho. Me he traído este brote de dictamo de casa y quiero que esté cómodo. El dictamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme. Sí. Como puedes ver, las plantas son lo mío. Encantada de conocerte. Soy Samantha. Un placer, Samantha. El dictamo se usa en la poción herbovitalizante. ¡Pues sí! Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones. El profesor Fig me habló de la poción herbovitalizante. ¡Ah, claro! Oí que estuviste estudiando con él antes de venir. Pues sí. Fig es un enigma. Enseña teoría, pero parece saber mucho sobre magia práctica. Sí, sabe mucho cómo defenderse. Es decir, cómo atacar y eso. Así que sí. Esto no... El profesor Fig sabe un montón sobre... Bueno, distintas formas de magia. Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante. Tienes que ponerte al día. Lo sé, lo sé. Esto... A ver. ¿Es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? Ah, sí. De hecho, la profesora Garlick de Herbología nos anima a hacerlo. Y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de dónde sacamos los ingredientes mientras los brebajes salgan perfectos. Vale, parece bien. La afinidad con Herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw, ¿no? Normalmente, quizá. Pero es cosa de familia. Tenemos un montón de estos chiquitines en casa. Diría que soy una herbóloga como la copa de un pino. Pues, era un placer. Ha sido un placer conocerte, Samantha. Suerte con el dictamen. Gracias. Y buena suerte a ti también en tu primer día. Pues sí. Gracias, gracias. A ver, a ver. Quiero ir, quiero ir. A Japón. No, no ha tocado a Japón. ¿A dónde? Yo quería ir a Japón. Ah, vale, no. Tenemos que estar con la profesora Weasley fuera de la sala. Ah, vale, fuera. Hay una escuela nueva de esta sala. Por aquí, a lo mejor será. Eh, todo... Por eso era Weasley. Me he equivocado. A ver. Profesora Weasley. No será por aquí, ¿no? O sea, es tú. Aquí. Ahí no. Estos son los baños. Profesora Weasley. ¿Estás tú? ¿Dónde está? A ver, que tenía que llegar ahí a puesto. He estado toda... A ver si ahora... Ahora, vale. Se pensa que no saldría, digo. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Lo sé, lo sé. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus Timo al final del curso. ¿Timo? ¿Timo? ¿Timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Vale, vale. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Ya veo, ya veo. Oh, a ver. Aquí tiene. Un libro. ¡Hala! ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Ya veo, ya veo. Vale, vale. A día viene sacar todo el partido a este objeto, es excepcionalmente valioso. Oh. Oh, gracias, señora. Gracias, profesora. ¿Pero en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Eso digo yo. Quizá si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. De acuerdo. Por aquí. Qué guapo. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. ¿Por qué no usa rebelio sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Página de guía de campo. Recoger. A ver. Este busto esculpido en honor de la casa Ravenclaw se encuentra en la noble torre de Ravenclaw. Gusto de Ravenclaw. Página de la guía. Vale. Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de obtener punto de experiencia. XP. Abrir guía de campo. A ver. Este es tu nivel mágico. Los XP que consigues en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder. La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual. Selecciona el menú desafíos para continuar. Al recoger la primera página de la guía, se ha desbloqueado una nueva categoría desafío. ¿Qué parecerán los nuevos desafíos que desbloquees a lo largo de tu aventura? Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar. Vale. Cada desafío consta de categoría. Desbloquearás recompensas especiales con cada desafío que superas, desde aspectos hasta mejoras fundamentales. Recompensas de aspectos de equipo. Anteojos de gala de juego. Vale, vale. A continuar. Las menú desafíos para recoger tus recompensas. Visítalo al menú para recoger todas las recompensas que desbloquees. De acuerdo, vale, vale. La sigo, profesora. Ingenioso, ¿verdad? Sí, sí. Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Lo haré, lo haré. Madre mía. Las escaleras de caracol. No hay tiempo que perder, tiene que ir a clase. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Ah? Aquí hay algo. revelar. Rebella. Rebella. ¿No puede abrir? ¡Oh, qué es! ¡Epa! ¡Ah, justo a tiempo! Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. ¿Llamas Flu? Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¡Ajá, ajá, ajá! Esto... Abre el mapa. ¡Hola! ¡Qué guay! Mapa en 3D. Hogwarts se divide en dos zonas principales. El lado izquierdo del mapa es donde viven los alumnos y profesores. Incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor. Se acción a la región de la Gran Escalera para continuar. Esta debe ser, la Gran Escalera. ¿Vale? Con esta vista puedes ver las llamas Flu disponibles en esta región. Las llamas Flu de Verde representan las que has descubierto, incluidas las de la sala común de tu casa. Las grises indican la ubicación de las que no has descubierto aún. ¿Vale? El lado derecho del mapa verás los puntos de interés académico, como la Torre de Astronomía, la Biblioteca y los Invernaderos. Se acción a la región de Anéscalera de la Biblioteca. Ha de ser esta que palpita así. ¿Vale? La profesora Wesley ha desbloqueado la llama Flu para ti. Usa R para rotar el mapa y viaja rápidamente a la llama Flu del vestíbulo central. Biblioteca no. Vestíbulo central, viajate. Guau, que guay viaje rápido. Que guay, que guay. Ese es mi símbolo. La águila. Ahí abajo a la derecha. No, Slytherin no. Slytherin fuera. Lo que me gusta es serpiente, no lo voy a negar. A ver, lo que me gusta más. El Gryffindor. Pero bueno, como no hay un puerto Ravenclaw, pues me quedé con esa casa. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Sí, son muy útiles, la verdad. Las llamas fluistas. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. ¡Oh! Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Oh. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible. Hogsmeade. Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Qué es Hogsmeade? Ha mencionado Hogsmeade, profesora. Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Oh. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomarán muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Posiblemente sí. No lo voy a negar. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hekat para explicar esa materia a los alumnos. Oh, profesora Hekat. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. Oh, pues muchas gracias, profesora. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Hombre, sí. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Hombre, sí. Sí, es profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Mejor no decir nada, ya que el profesor Figg nos lo pidió, y además yo también opino, ¿vale? Si aún no estamos seguros de nada, mejor no contar nada a nadie aún. Así que vamos a decirle que me temo que no. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg. Hablando de eso, profesor Figg, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, no. Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Sí, es que me parece ahí de repente. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Es que es verdad, te parece ahí de repente. Y es decir, nosotros no... Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Vale, vale. Me parece bien. Habla con el profesor Figg. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada. Así es, señor. Claro que sí, amor. Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de... flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien. Veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Sí, por favor. Ábralo y eche un vistazo. Me parece bien. A ver. Abrir el registro de la misión. Puede ver las misiones disponibles de este mapa. Estos símbolos representan las misiones principales. Al completar las misiones principales avanzarás en la historia, desbloquearán nuevas características y conseguirás XP. Algunas misiones desbloquearán al cumplir ciertos requisitos de nivel IO de hechizo. En estos casos, deberás poseer el nivel IO de hechizo necesario para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de transformaciones, como recompensa por realizar las misiones. De acuerdo. Hmm... Clase de defensa contra artes oscuras. Clase de encantamientos. Creo que vamos a ir a... a clases oscuras. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante. Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Olivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí, le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Pues, misión completada. Te damos la bienvenida a Hogwarts. Usa el árbol por el encantado. Oh! Que os enseño el camino con un hilo de estos. Eh... Aló. Ah, vale. Vámonos. Comenzar. Ahí hemos llegado al aula de artes oscuras. Oh, la, la, la. ¿Eso es todo? Eh... Bombarda. Bombarda. Oh! Lemioso. Profesora Hecat. Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Oh. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, os sonará. Bien. Os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Joder, con esta anciana, pues no. De esta tocha. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. A ver. El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? No, no puede. Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Vale. Usa L para... Ah, vale. Levioso. Levioso. Vamos a probar con algo más grande. ¿Con algo más grande? Ah, hola. Pero bueno. Vaya, vamos allá. Dale. Empecemos con el lanzamiento básico. Oh. ¿Ve como el maniquí desvía su hechizo? Sí. Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Levioso. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte. Levioso. Bien. Oh. Ahora, el lanzamiento bien hecho. Buena, buena. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida. 4-1 de Slytherin. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y protego. Vale. Podéis empezar. Eh. Eh. ¡Ja, ja, ja! Vámonos, hemos ganado. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Un poquillo, nos voy a negar. Le he puesto en un brete y ha superado el reto Puntos para Ravenclaw Gracias profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos, tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal Entendido profesora Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Pues muchas gracias Muy bien, bastante acción hemos tenido por hoy Se acabó la clase A ver que me pasa a este Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Practica? Sí, sí, lo fue, lo fue Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salou, por cierto No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita Lo soy, lo soy Que claro Tal vez no fuera tu primer duelo Nunca lo había usado En realidad sí lo era Tendré algún don Esquiva el tema Pero a mí no me engañas La magia requiere intención y talento ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado ¿Club exclusivo y no autorizado? Y no autorizado Ahora eso es más sospechoso que vamos ¿No autorizado? No sé Las normas de la escuela están ahí por algo Hombre Sí, para que no aprendamos Dicen que no estamos preparados para tantas cosas Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club de duelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias Sebastián, lo tendré en cuenta Bien, ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Espero que no Tal vez en algún sitio no autorizado Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad Te aseguro que no Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa No, no me interesa Será posible Hasta la próxima Misión completada Clase de defensa contra el arte de los clubes A ver, ¿compasas en mi cofer disponibles en el mes? Bueno Mi gente, les dejamos hoy por aquí ¿Vale? Que capitulazo, eh El capítulo 2 de este De Hogwarts Legacy Ha sido una pasada Hemos aprendido artes oscuras Y nada, espero que os haya gustado este episodio Si os ha gustado dejadme un grandísimo like Y suscribiros al canal si os gusta el contenido Y luego se ha puesto más ¡Chau!